Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a un capítulo más de Bienvejecer en Cuarentena. Estamos encerrados protegiéndonos del COVID-19 y aprovechamos el tiempo para aprender más acerca de vejez, envejecimiento y todo lo relacionado al mundo de las personas mayores. Vamos a empezar en un momentito, nada más esperamos a que se conecte un poco de gente. ¿Cómo están? ¿Cómo están? El tema de hoy está bastante padre, vamos a hablar sobre cine y sobre cómo se muestran las personas mayores en el cine y las películas. Así que hagan sus... díganme, díganme cuáles son sus películas sobre mayores favoritas, vamos a hablar sobre ellas. Y si no la conozco, pues cuéntenme de qué trata, porque siempre es bueno tener más películas de las cuales hablar. ¿Ok? Esperemos a que se conecte la gente. Muy bien, entonces, cine sobre mayores. Vamos a hablar sobre el rol de las personas mayores en el cine, sobre las películas mayores, sobre cómo saber si la película sobre mayores que estamos viendo es una buena película. Pero antes de eso, Bienvejecer está en redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram. Y también estamos en YouTube, en donde pueden ver más de 100 videos con contenido exclusivo, incluyendo uno que otro video sobre cine y sobre películas. Por ejemplo, cuáles son los adultos mayores más taquilleros. Y cuáles son las mejores películas sobre personas mayores. Así que no se lo pierdan. Ah, y muy importante, también hicimos una serie sobre si los mayores están arruinando los Óscares. Una discusión bastante interesante. Así que suscríbanse, compartan, formen parte de la discusión, dejen un comentario, inviten a la gente, etiquétenla. Vamos a hacer que crezca la comunidad de Bienvejecer, para que esta información llegue cada vez a más personas. Y si estén sus posibilidades, pues pueden hacernos una donación en Paypal. Están los links en la descripción. Bien, vamos a empezar entonces con el episodio del día de hoy. Les recuerdo que estamos haciendo estas transmisiones todos los días, de lunes a viernes, durante el tiempo que dura la cuarentena, porque eso no nos va a detener de seguir aprendiendo más sobre vejez y personal mayores. Muy bien, saludos a Roberto. Hola Roberto, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Un ex alumno muy, muy bueno. Bueno, saludos hasta donde quiera que estés. Y ojalá estés bien y encerrado, como tienes que estar. ¿Ok? Vamos a empezar entonces. ¿Por qué el tema de cine sobre mayores? Bueno, pues porque es importante la forma en cómo los mayores son presentados en los medios de comunicación. Lo hemos dicho en algunas de estas transmisiones, y en varios videos también. Bien, la forma en cómo los medios de comunicación muestran a las personas mayores es un reflejo, uno, de cómo la sociedad ve a las personas mayores como un grupo, y por otro lado, también es un reforzador de estereotipos positivos o negativos durante la vejez. Entonces, ¿cómo es esto? Para empezar, el cine nos muestra la realidad en la cual vivimos, las ideas que existen, los prejuicios, los estereotipos, las formas en cómo las personas piensan acerca de tal cosa, en este caso acerca de la vejez y de las personas mayores, y por otro lado, las películas tienen una influencia acerca de las ideas que tenemos sobre los distintos grupos que existen en sociedad. Y si en las películas siempre te muestran que los adultos mayores son tal cosa, entonces va a llegar un momento en el que vas a decir, ah, claro, soy honesto, porque lo he visto, lo he visto, ¿dónde? En esta película, en esta serie, en este programa de televisión. Ah, lo veo. Por lo tanto, ese es el estereotipo que creo en mi mente acerca de cómo las personas mayores tienen que ser. Bien, y eso se convierte en un problema porque limitamos a la gente a hacer una cosa en específico, pero poco a poco vamos a ir hablando de esto, ¿bien? Entonces, es importante que hagamos un análisis y un estudio acerca de cómo el cine muestra a las personas mayores. ¿Los pone en una luz positiva o los pone en una luz negativa? Pues vamos a analizarlo, ¿va? Díganme, por favor, ¿cuáles son sus películas sobre mayores favoritas? Ya hay mucha gente que ha respondido cuáles son las suyas y quiero escuchar los comentarios de tanta gente como sea posible porque me interesa que el día de hoy, pues, hablemos de eso, hablemos de cine y yo quiero saber cuáles son las que a ustedes les gustan, ¿va? Así que escríbanme ahí, ¿cuál es tu película? ¿Cuál es tu película sobre mayores favoritas? Dime en tus comentarios, ¿ok? ¡Ay! ¡Le piqué mal! Ahí voy, ahí voy, ahí voy Ok Para hacer una... Digamos, para hacer esto un poquito más objetivo acerca de qué significa que una película sobre mayores sea buena o que tenga buenos personajes porque me han hecho unos comentarios de Ok, me gusta esta película Ajá, está muy bien y presenta a personas mayores pero un problema que ha sido muy común durante toda la historia del cine y la representación de personas mayores en medios de comunicación es que los adultos mayores están ahí pero las historias no suelen ser acerca de ellos O sea, no son personajes tridimensionales nada más están allá de fondo y son pues las abuelas que te apapachan o los guías espirituales que te indican cuál es la misión que debes de cumplir o la persona enferma a la que hay que cuidar y por eso no podemos ser libres y explorar el mundo esa es la visión que usualmente nos presentan las películas sobre las personas mayores y es una desgracia porque es muy posible que las personas mayores tengan roles y tengan desafíos particulares e historias interesantes dentro del cine no a fuerzas tienen que ser los héroes hay grandes personajes del cine que son los villanos y los adultos mayores también pueden formar parte de todo esto siempre y cuando sean personajes pues bien construidos y cómo vamos a ver si un adulto mayor es un personaje bien construido hace un tiempo yo hice un video justamente sobre adultos mayores y en este, adultos mayores en el cine y en este video marqué unos parámetros marqué unos parámetros son tres, tres reglas tres reglas muy sencillas que el mayor tiene que cumplir y que va a determinar que es un buen personaje o sea que es un personaje bien escrito y las reglas son las siguientes uno, el personaje mayor debe tener su propia meta así de sencillo el personaje mayor debe tener su propia meta no nada más debe ser el apoyo para el otro personaje sino que debe de tener sus propios sueños, deseos, ambiciones a cumplir dos, debe trabajar activamente para obtener esa meta o sea debe hacer algo para alcanzar eso que desea bien, regla número uno debe de tener una meta y regla número dos debe hacer algo para alcanzar esa meta ok, que no sea nada más el sueño o ya me arrepentí porque nunca fui lo que quise ser y ya es muy tarde para mí porque estoy muy viejo no, eso no nos sirve nos sirven mayores que tengan deseos y que estén cumpliendo ese deseo o por lo menos trabajando para cumplir ese deseo no importa si no lo alcanza pero que intente y regla número tres debe cambiar o debe crecer como consecuencia de este viaje vean esto, debe cambiar o debe crecer no es a fuerza que lo tenga que cumplir no es que a fuerza haya alcanzado la meta a lo mejor no la alcanzó pero algo tuvo que haber cambiado después de el viaje algo tiene que ser diferente para que la persona para que el personaje mayor lo consideremos como un personaje bien escrito ok, entonces tenemos estas tres reglas bien sencillas la primera, el personaje mayor debe de tener un sueño o un plan dos, debe trabajar para alcanzarlo y tres, debe cambiar en consecuencia como ven, sencillo ¿no? pueden aplicarlo ustedes con estas películas para mayores que ustedes ya conocen y vamos a ir desanalizando poco a poco y quiero que empecemos con, por mucho, la que más nos han dicho y que es una película que en lo personal también me gusta mucho que es la película de Elsa y Fred Elsa y Fred es una película del 2005 es una coproducción entre Argentina y España que habla acerca de dos mayores pues a estos Elsa y Fred no voy a espolearle ninguna película a nadie nada más vamos a analizar un poquito pero sin entrar mucho a detalle ok, tienes a Elsa, tienes a Fred Fred es un hombre viudo perdió a su esposa y todavía le extraña mucho y le duele y es muy introvertido y por el otro lado tienes a Elsa que es una mujer muy extrovertida pero medio mentirosilla por ahí y Fred es hipocondriaco a pesar de que él está sano cree que está enfermo de todo y Elsa pues un poco lo contrario ¿no? estoy tratando de no contar ningún detalle ningún detalle sobre la película saludos a Angie y saludos a Ricardo Melgarejo gracias por vernos gracias por acompañarnos y por sugerir películas bueno, continuamos con lo del cifre ok, tienes estos dos personajes mayores vamos a ver si cumplen con las reglas porque ya vimos, son dos personajes muy distintos que se encuentran y comienzan a tener sentimientos muy fuertes uno acerca del otro y comienzan a querer retar justamente estas normas establecidas acerca de lo que una persona mayor debe ser y yo creo que la popularidad que tiene el cifre con tantas personas como ustedes es justamente esto ¿no? el hecho de que llegas a la vejez y no tienes que quedarte estancado con estos roles tradicionales acerca de lo que debe de significar ser una persona mayor o sea, son personas sí, mayores que están de algún modo siendo forzadas a estar en estas cajitas de lo que un hombre mayor y una mujer mayor tienen que ser obligados por la sociedad por la familia por los prejuicios por esto, por aquello y les dicen tú tienes que ser esto y se conocen y resulta que empiezan a ser algo distinto entre ambos se apoyan para salir de esta situación y convertirse en algo que no tenían contemplado al principio de la película sobre todo Fred así que vamos a ver los personajes y aquí en este caso estamos hablando de los dos de Elsie y de Fred ¿tienen alguna meta a cumplir o tienen algún deseo a cumplir? aunque no hayan empezado la película con uno si fueron si descubrieron uno sobre la marcha ok número uno ¿están activamente para alcanzarlo? sí y tres ¿cambian a consecuencia del viaje? independientemente de si hayan alcanzado sus metas o sus deseos si cambian así que podemos decir que Elsie y Fred como personaje como película es una buena película gerontológica porque tiene a estos personajes haciendo muy buenos cambios nos dice Rick Melgarejo ¿ya viste la película de Ya me voy? no la he visto no la he visto este la voy a anotar a la lista de películas sobre adultos mayores que tengo que ver ok esto vamos a hacerlo estaría padre que lo hiciéramos otra vez ¿no? otra vez en un mes o algo analizáramos más películas sobre mayores la de Antes de Partir esa es la de Morgan Freeman con Jack Nicholson ¿verdad? Antes de Partir a ver vamos a buscarla según yo sí es que en inglés se llama The Bucket List Antes de Partir ajá exacto si es esa del 2007 Morgan Freeman Jack Nicholson y este es acerca de dos hombres uy tiene rato que no la veo a ver si me acuerdo bien antes de partir es acerca de dos hombres que están en el hospital y tienen diagnósticos ambos que indican que están próximos a partir a morir y el personaje de Jack Nicholson tiene mucho dinero y se lleva el personaje de Morgan Freeman a una aventura en la cual comienzan a hacer todas estas cosas que desearon hacer antes de morir ¿no? y tienen Bucket List en inglés es como esta lista de pendientes y están tratando de tachar todos los pendientes que tienen en esta lista a ver ya que lo hablo así creo que suena bastante similar ¿no? a la dinámica que tienen en el Zay Fred bueno un poco ¿no? porque tienes a este personaje que es el más introvertido el más callado y más centrado en su zona de confort que es Fred y también es Morgan Freeman y tienes a este otro que es más extrovertido pero que es más mentiroso pero que es el más atrevido y aprende a que no todo tiene que ser al extremo que es Elsa y que es el personaje de Jack Nicholson miren bastante bastante parecido este ¿y qué sucede con ellos? ¿tienen una meta o tienen un plan? pues sí la meta es cumplir con todos estos deseos que tienen antes de morir hacen algo pues sí comienzan a cumplir todos los deseos y cambian sí sí al final aprenden uno del otro yo creo que esta dinámica porque también me recuerda mucho la dinámica del inicio de la película de Up con con los dos personajes con Carl Fredrickson y con ay ¿cómo se llamaba la esposa de Carl en la película de Up? recuérdenmelo porque se me fue en este momento su nombre y es justamente esa misma dinámica tienes a la persona acá toda centrada toda cuadrada y tienes acá la persona libre que le enseña al otro cómo ser libre ajá y en y otra cosa que tienen en común las las tres películas es que el mismo perfil de personaje es el que ya no está después de ay no les quiero spoilerar nada pero pero es que son muy similares estas estas situaciones y no me había dado cuenta hasta ahora lo tienes en Elsa y Fred lo tienes en antes de partir lo tienes en Up con Eli gracias Sole hola Sole gracias están cumpliendo básicamente el mismo patrón aun cuando Up te muestra lo que viene después de eso y vamos a hablar de Up porque es una joya de verdad es una joya de la gerontología las horas contigo esta tampoco la he visto a ver vamos a buscarla las horas contigo las horas contigo película es mexicana no no la he visto no la he visto Emma se ve obligada con su madre para hacerle enfrente del embarazo y la muerte inminente de su abuela mira no no la he visto la voy a anotar en la lista porque la historia suena interesante otra película que me han mencionado mucho y que también es mexicana es Sueño en otro idioma que también se me hace una película brillante en la forma en cómo manejan las dinámicas entre personas mayores Sueño en otro idioma básicamente se trata de un un lingüista que llega a este pueblo pequeño perdido a la mitad de la selva porque ahí viven tres adultos mayores que hablan una lengua y ya son los únicos tres hablantes de la lengua en todo el mundo y si ustedes recuerdan la transmisión sobre adultos mayores indígenas pues sabemos que esta es una realidad las lenguas mueren porque las personas que las hablan se mueren y la gente joven ya no las quiere seguir aprendiendo así que va a él para tratar de rescatar la lengua son dos hombres y una mujer la mujer muere y esto es al principio de la película él no cree que les estoy espoyerando nada y nada más quedan los dos hombres pero que no se hablan desde hace como 50 años que son los únicos dos hablantes de la lengua y no se quieren hablar y por lo tanto no hay forma de tener un recuento o tener una grabación de una conversación en esta lengua y poco a poco comienzan a hacer una exploración acerca de por qué no se por qué no se llevan qué pasó cuando eran más jóvenes que los distració tanto y es una película yo creo que también está bastante bastante bien construida aquí nos seguimos este patrón de la persona o sí no bueno no sé un poquito sí o sea tienes esta persona que es cuadrada que es cerrada que es terca que está muy metido en sus modos y tienes por este otro lado la persona que es más libre a lo mejor no es una una libertad tan extrovertida pero sí es la persona que está menos apegada a cómo la sociedad es en ese momento y de nuevo es una exploración muy padre dentro de la película porque te lo muestran a través de la historia y cómo durante la durante la asimilación del pueblo a las tradiciones y la religión bla 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 lo ves también así que mira esta película también está haciendo ese patrón entonces también está haciendo la persona cuadrada la persona libre la persona libre le enseña a la persona cuadrada a ser más relajada a no estar tanto en este en este estereotipo en este esquema del viejito regañón y cerrado y amargado ¿será que todas las películas sobre mayores son iguales? ¿todas las películas sobre mayores son iguales? cuéntenme porque estoy pensando también en el chofer de la señora Daisy que es también con Morgan Freeman y es básicamente lo mismo o sea obviamente las historias son distintas no las historias son distintas pero siguen siendo los mismos dos personajes el personaje más 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 rígido y el personaje más libre que tiene como función enseñarle al personaje rígido a divertirse más y a y a dejar de lado estereotipos y prejuicios ¿será que todas las películas sobre mayores son iguales? no me esperaba llegar a esta conclusión en este video y no lo había visto desde esa perspectiva pero varias de las películas sobre mayores que hemos explorado bueno todas las que hemos visto hasta ahora Elsa y Fred antes de partir O.P. el chofer de la señora Daisy todos siguen este patrón el patrón de las dos personas que son distintas y una le enseña a la otra como ser más más libre hmm cuéntenme díganme esto se me hace muy interesante y no lo había descubierto así que díganme sus comentarios que opinan sobre esto pero bueno si sueño en otro idioma es una película bastante buena y que si cumple pues que todas todas son iguales todas cumplen el mismo objetivo los personajes tienen una meta lo van desarrollando sobre el camino esa meta trabajan para alcanzar esa meta ajá aun cuando la meta pudiera ser distinta o sea no es nada más decir ay quiero un coche sino al principio muchos personajes dicen quiero un coche y sobre la marcha se dan cuenta y es que estoy inventando se dan cuenta de que ay pues resulta que no quería el coche quería reencontrarme con mi hija y entonces comienza a trabajar para reencontrarse con la hija y y al final algo sucede y hay una modificación todas todas siguen este mismo formato será que es obviamente no puede ser exclusivo del cine de personas mayores saben que vamos a hacer vamos a ver listas de películas sobre personas mayores porque no puede ser que nos quedemos nada más en este estereotipo tiene que haber más ok aquí tengo algunas Cocoon ¿se acuerdan de Cocoon? es una película de los años 80 acerca de un grupo de mayores viviendo en una comunidad de retiro y un día una especie de huevo espacial cae en la piscina de este de este lugar y los mayores cuando se bañan justo en esta piscina recuperan su juventud y su vitalidad ¿se acuerdan? ¿la vieron? de hecho tiene como dos o tres partes pero Cocoon la original creo que es la buena y aquí tienes mayores de todo tipo no tienes mayores que lo aceptan bien tienes mayores que no lo aceptan también pero una de las cosas que yo descubrí cuando de las que noté la primera vez que vi Cocoon dije esta película está reforzando ciertos estereotipos de la vejez de los que no soy muy fan o sea básicamente te está diciendo somos jóvenes de corazón porque porque tú te metes en la resalberca y no rejuvenece el cuerpo rejuvenece nada más el alma y la salud o sea siguen siendo mayores pero ya sin dolores ya pueden correr ya pueden hacer y todo lo demás y qué es lo que hacen cuando cuando ya se quitaron todos estos malestares y todos estos prejuicios pues comienzan a tener sexo a correr a hacer ejercicio a reír a esto y a lo otro y aquí tengo dos ideas que son un poquito conflictuadas porque por un lado quiero irme con las ideas que muchas personas mayores tienen muchas personas mayores te dicen envejecer o sea tomando en consideración envejecer como perder capacidades y funcionalidad no está padre y ellos son los que están viviendo ese proceso no están diciendo no está padre que ya no te puedas amarrarte a esas agujetas no está padre que ya no puedas ver no está padre esto no está padre el otro ajá ok entiendo y supongo que tienen razón no está padre y no quiero ser no quiero caer en este error que muchos gerontólogos que todavía no estamos en la vejez cometemos y es el de romantizar la vejez y decir es una época maravillosa donde todos son cambios buenos donde echándole ganas puedes tener la mejor calidad de vida que hayas tenido en 70 80 años no quiero caer en eso porque la misma gente te está diciendo no está padre ajá y aquí voy con todo esto les juro que tengo un punto la película Cocoon te muestra a todos estos mayores con distintos grados de funcionalidad y con distintos grados de patologías y de enfermedades se meten a la piscina mágicamente se hacen jóvenes y te muestran ahora una realidad en la cual se comportan con vitalidad y esto es algo que tampoco me convence tanto porque para mí juventud y vitalidad no tendrían que ser la misma cosa puedes encontrar personas mayores con mucha vitalidad o sea con energía con ganas de vivir con una actitud positiva y puedes encontrar personas jóvenes hartas de la vida que no quieren nada amargadas etcétera ok por eso es que no quiero irme tanto con esta idea de me siento joven y eso significa que ya tengo ganas de vivir otra vez porque cuando estaba viejo no las tenía si me explicó no sé si son nada más ideas mías espero que no sean nada más ideas mías porque de nuevo yo recuerdo haber visto Cocoon cuando tenía como 14, 15 años y me dejó muy marcado porque era de las primeras películas sobre adultos mayores que yo vi en mi vida y en ese entonces me parecía maravillosa esta idea de que el adulto mayor se metiera al agua y se volviera joven de corazón otra vez y se le quitaron todos sus males y preocupaciones pero por otro lado ya que la volví a ver como gerontólogo ya formado pues si me quedé con esta cuestión de ¿será o no será? por cierto esta misma premisa ocurre en una película de Hayao Miyazaki que se llama Ponyo que es como una versión alterna de la sirenita es muy bonita muy hermosa y de las cosas que más me gustan de la película es que la mamá del niño protagonista trabaja en una residencia para mujeres mayores y por mil cosas que ocurren todas estas mujeres terminan bañándose en un agua que igual les quita todos los dolores y todos los males y sucede algo muy similar a lo que ocurre en la película de Hokun las ves felices corriendo por el campo porque dicen ya no nos duele nada ya podemos correr ya no nos hace falta el bastón ya somos felices y les voy a decir una cosa la película es una joya y está también hecha que yo vi esa parte y hasta la lagrimita se me salió pero es no sé de verdad no sé no sé qué pensar no sé qué pensar porque obviamente si yo mágicamente me curara de todos mis males también estaría súper feliz corriendo por todos lados pero el mismo hecho de que la película desde el principio te muestra a los adultos mayores como enfermos a los cuales curar es lo que no me termina de convencer qué opinan qué opinan háganme háganme sus comentarios díganme cuáles son sus películas sobre mayores favoritas o cuáles son sus personajes sobre mayores sus personajes mayores favoritos también y les recuerdo que estamos en redes sociales facebook twitter instagram en youtube está nuestro canal lo encuentran como bienvejecer una sola palabra y ahí pueden ver el catálogo que hemos hecho durante más de 3 años de contenido ininterrumpido para ustedes ok si quieren aprender más sobre vejez envejecimiento gerontología sobre todo lo relacionado con el mundo de las personas mayores y sobre la diversidad de vejeces y de formas de envejecer que existen en el mundo y en el universo entonces suscríbanse a nuestro canal denle like compartan comenten etiqueten a las personas a quienes sirve esta información y vamos a hacer que la comunidad de personas que queramos un mejor envejecimiento crezca también muy bien vamos a continuar con todo este tema de los mayores porque de verdad me quedé muy pensativo usualmente cuando empiezo a hacer estas transmisiones pienso en más o menos en ok quiero hablar de esto quiero hablar de lo otro algo menos estructurado que en los videos tradicionales de bienvejecer pero esto de verdad no esperaba encontrarlo no esperaba encontrar estos patrones tan repetitivos uno el tener a los a la persona extrovertida dándole una lección de vida a esta persona más cerrada y más cuadrada y enseñándole a vivir y otro el tener a este a esta magia que cura a los mayores y le quita todos los problemas del que tiene la gente vieja o sea y me pregunto ¿qué pasaría si metieras a una persona joven enferma si metieras a un niño con cáncer al agua de Cocoon lo curaría también o nada más funciona con los males de la vejez pero pues ¿qué son los males de la vejez? díganme díganme cuéntenme porque si me parece muy interesante pero bueno Cocoon los personajes de Cocoon están bien escritos pues es que el ser tanta gente es muy poco el tiempo que puedes pasar con cada uno así que todos son algo ¿no? está el señor que es el idealista este señor que es el hinojón y está la señora que es la loquilla o sea todos son una sola cosa y no hay mucha oportunidad para desarrollar esos personajes Sole nos dice otra película que te recomendaría ver es Todos los caminos llevan a casa esa me suena ¿por qué me suena? Todos los caminos llevan a casa ya ya vi ya vi cuál es pero no la he visto ay aquí está ah mira es japonesa ¿no? o es que coreana suena coreana ah la voy a buscar bueno y no la voy a buscar porque ya la busqué ya está aquí ah mira 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 sí la voy a ver te prometo que la voy a ver vamos a ver otra que nos comentan mucho todos los caminos llevan a casa el Zayfred todos los comentarios nos dice Sarai pasante de moda esta es una de Robert De Niro Robert De Niro sí creo que sí es Robert De Niro con Dan Hathaway ¿verdad? pasante de moda sí sí Robert De Niro y Ann Hathaway no recordaba el nombre de este señor ok pasante de moda es una película acerca de un hombre que trabajó mucho tiempo en una oficina se jubila y ya después entra en un programa de becarios de una compañía de ventas en línea de productos de moda y belleza y cosas así ¿no? y pues ¿qué sucede? pues sucede que se enfrenta a un gran choque generacional porque toda la gente que trabaja en esta compañía es joven y no nada más es que sean jóvenes sino que son sino que es una compañía virtual así que gran parte del trabajo está relacionada con cosas en las cuales el personaje de Robert De Niro no tiene experiencia y Ann Hathaway es la directora de esta compañía ella fue la que la fundó ok ¿y qué es lo que ocurre durante la película? voy a platicar digamos de la primera de los primeros 25 minutos de la película pues Robert De Niro llega todo el mundo se le queda viendo raro le dan su escritorio y en el escritorio él comienza todo el mundo tiene una computadora ¿no? pero él no tiene una computadora él pone su libreta con su pluma fuente y todo pero es muy puntual es muy trabajador está siempre pendiente de las necesidades de las otras personas y cumple un excelente trabajo para haciendo lo que lo que tiene que hacer que es pues ser el becario ¿no? sacar las copias ir por el café etcétera y si no me equivoco también es viudo o si no es divorciado que ese es otro de las cosas en común que tienen estas películas ¿no? o sea todas ocurren o muchas de ellas ocurren con personas que atravesaron la muerte de alguien importante en sus vidas que pues obviamente es algo común durante la vejez pero yo creo que también es un recurso fácil y sentimental oide para para empezar una película ¿no? porque si si esa es tu motivación entonces ya no tienes que explicar más cosas ya es dices ay ¿por qué la persona está amargada? porque está triste se le murió la esposa ah ya ya por eso está triste o sea y nunca es se murió la esposa hace tres meses siempre es se murió la esposa y eso ocurre no también se murió la esposa hace cinco o diez años y el señor está el señor se queda solo y ya se amargó porque extraña mucho a la esposa porque era de los hombres que si las amaban de verdad estoy pensando estoy estoy sobre analizando estas cosas o es que de verdad todas estas películas están siguiendo patrones repetitivos no es mi intención de verdad me estoy arruinando me estoy arruinando las películas gerontológicas pero es que están siguiendo patrones muy similares bueno bueno independientemente de eso es buena película vamos a ver el personaje de Robert De Niro tiene una meta pues si tiene una meta la de mantenerse activo la de olvidarse de la vida en casa porque está solo y pues obviamente aprender de esta industria de la moda va perfecto sobre hace algo para alcanzarlo pues si se mete al programa de becarios está ahí está aprendiendo asciende en su trabajo se convierte en una persona de confianza por el personaje de Anne Hathaway y cambia en consecuencia pues si si cambia ya verán ustedes el cambio cuando vean la película y si no la han visto y si ya la vieron pues ya saben que si cambia el señor hay bastantes cambios en su vida personal ok muy bien o sea todas estas películas si están cumpliendo con el test de personajes mayores bien escritos otra que nos están mencionando mucho es Amor Amor porque la película es francesa y está escrita en francés Amor si lo estoy pronunciando mal disculpen ustedes no sé francés esta es una película es una película francesa creo que salió hace como unos 7 o 8 años acerca de dos de una pareja de profesores de música que ya están muy grandes los dos tienen más de 80 años y a la esposa le tiene creo que un accidente cerebrovascular y queda paralizada de la mitad de su cuerpo esto es al principio de la película va o sea es un par de mayores muy autosuficientes tienen una hija pero pues ellos dos viven solos tocan el piano escuchan música o sea son 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 muy autosuficientes la mujer sufre este accidente cerebrovascular queda paralizada la mitad de su cuerpo y entonces el esposo se convierte en el cuidador y toda la película es básicamente toda la película es dentro de este mismo departamento y es el proceso acerca de cómo él la va cuidando al mismo tiempo que ella se va deteriorando a causa de la enfermedad y de los de los cuidados y la calidad de cuidado que el esposo pudiera estarle o no estarle dando por si no la han visto de nuevo no se las voy a arruinar me parece una película desgarradora por completo es fuerte es muy fuerte es muy cruda en la forma en cómo te muestra la enfermedad y en cómo te muestra el deterioro y el desgaste del cuidador y el colapso del cuidador es una buena película es magnífica creo que ganó Oscar la mejor película extranjera y creo que ganó también la palma de oro en el festival de canes está sublimemente actuada es una joya es una maravilla y es tan pequeñita que de nuevo es nada más estos dos personajes en este departamento solos durante prácticamente toda la película y enfrentándose en sus circunstancias de la mejor forma en la que pueden tratando de mantener su dignidad es magnífica pero es muy cruel o a lo mejor es muy realista tanto los cuidadores como las personas que tienen una enfermedad crónico-degenerativa díganme ustedes es muy cruel es una película cruel o es una película realista amo como ven como ven porque estoy estoy en ese conflicto el final el final es una joya tienen que ver el final tienen que ver ese final eh Ani Pastrana nos dice el estudiante es una película mexicana y alguien aquí en el chat Mayela Serra también nos está diciendo que el estudiante esta tampoco a ver el estudiante ¿cuál es? es mexicana nos están diciendo el estudiante película mexicana uy no la conozco no la he visto no la he visto es del 2009 ya tiene 11 años me la recomiendan debería verla si me la recomiendan la veo no sé a lo mejor tengo estas no no tengo que tener estas ideas negativas sobre cine mexicano porque sueño en otro idioma mexicano y es una película muy buena pero si ustedes me recomiendan el estudiante la veo junto con las otras que ya me están recomendando aquí ok ajá The Bucket List Del Olvido al No Me Acuerdo Dios mío ¿por qué tienen tantas películas que no conozco? Del Olvido al No Me Acuerdo 1999 se fueron muy para atrás del Olvido al No Me Acuerdo no la conozco tampoco al norte de Jalisco México vean también mexicana si me las recomiendan las veo las voy a ver porque porque yo les pregunté ¿cuáles son sus películas sobre mayores favoritas? y me dijeron esto ok las voy a ver las voy a anotar y pues mira aprovechando que estamos en cuarentena ¿qué más voy a hacer? salir a la calle no pues voy a ver estas películas mejor nos dice Stephanie Violines en el Cielo esa sí la he visto esa sí la vi es una película japonesa acerca bueno eso no es tanto sobre adultos mayores es sobre el proceso de muerte Mayela recomendada el estudiante ok la voy a ver Mayela te prometo y vamos a hacer otra sesión de de cine sobre personas mayores Benny nos está diciendo en el último trago ok la voy a ver este sí la ubico cuál es pero no la he visto por cierto a Benny a Francisco felicidades por sus 38 años de matrimonio los amo son mis papás felicidades este ya habrá tiempo de abrazarnos y besarnos y celebrar en familia este todos pero los quiero mucho continuamos hola flor hola flor cómo estás cuál es tu película sobre mayores favoritos qué más me dijeron cuál otra me habían dicho ah ok violencia en el cielo Stephanie me dijo violencia en el cielo ese sí la he visto pero no siento que sea tanto una película sobre adultos mayores porque hay un personaje mayor pero no es no es el protagonista y no no hace falta que sean los protagonistas pero necesitan tener sus propias historias necesitan tener su propio progreso y hasta donde recuerdo a lo mejor estoy recordando mal el dueño de la funeraria que es el personaje ya más grande no atraviesa por todos estos cambios y toda esta progresión no recuerdo bien recuérdemelo si me estás viendo Stephanie recuérdamelo porque de verdad no sé cuál sea el club de las divorciadas que mira no es exactamente sobre mujeres ancianas pero si es sobre mujeres de 40 a 50 años que ya saben que yo defiendo a capa y espada a las mujeres de mediana edad porque se enfrentan a un sinnúmero de burlas y discriminación a nivel social y está tan normalizado y me agrada mucho el club de las divorciadas porque todas empiezan en un momento digamos oscuro de sus vidas donde pues en efecto se están divorciando estas tres amigas o se divorciaron recientemente y a través de esta amistad y de esta camaradería entre ellas se van empoderando mutuamente y terminan siendo mujeres independientes y en control de sí mismas y de sus circunstancias eso es maravilloso yo creo así que club de las divorciadas recomendada también y está muy divertida está muy muy buena que más hay una caricatura española de unos amigos en un asilo arrugas ah mira si Clau gracias Clau arrugas es un corto es una película animada española acerca de lo que dijo Estefan y estaba estoy repitiendo lo que dijo Estefan este acerca de este señor que entra a la residencia porque en su casa ya no le pueden dar los cuidados y aquí se encuentra con este otro mayor que le enseña acerca de las reglas de la y es y es el mismo el mismo patrón de Elsa y Fred o el el de pocket list porque tienes este señor muy muy formal muy recto y tienes a este otro que se la sabe de todas todas en la residencia y que es más extrovertido y que es un conquistador y con todo el mundo habla pero que también es medio mentiroso y es como se influyen mutuamente porque la persona seria y recta hace que la otra que la persona extrovertida se vuelva más pues más honesta que cumpla las reglas etcétera y la persona más extrovertida hace que el otro disfrute de la vida y de nuevo es algo súper común en estas películas de mayores yo no sé por qué está buena si está buena pero pero sigue siendo este mismo patrón porque creen que sea será que no hay no hay otra cosa que los mayores historias para mayores o sea a mí me parecería que teniendo gente o personajes con 70 80 años de experiencia encima no desarrolles historias que de verdad exploten estos años de experiencia y te quedas nada más con estoy tengo esta enfermedad terminal y eso es todo lo que soy o perdí a mi pareja y eso es todo lo que soy y los hijos pues si allá en el fondo o toda la historia de vida pues si allá medio mencionada porque no hacer una exploración más profunda voy a ver sigo viendo estas listas a ver que de aquí nos da una exploración más profunda creo que otra cosa creo que otra cosa en común entre todas entre algunas de estas películas es el personaje mayor usualmente un hombre y eso pasa pasa con About Smith que es una película de Jack Nicholson de un hombre con depresión acerca de estos hombres mayores que viven en depresión y que por circunstancias del destino alguien llega y les recuerda acerca de de la de la alegría de vivir y de las cosas buenas buenas de la vida y mágicamente eso cura la depresión mira yo no lo sé pero algo me diría que no es tan sencillo porque porque estoy estoy encontrando muchas cosas negativas y a lo mejor soy yo estoy siendo muy negativo hoy en la forma en cómo veo y analizo estas películas díganme porque porque pues hay muchas cosas que desenterrar obviamente no espero que estos sean documentales yo sé que están son películas y están diseñadas para manejar una historia hasta cierto punto sencilla que permita seguirlas fácilmente y que sean del agrado de las personas díganme díganme no me espera o sea yo literal empecé este video con con la idea de decir ok esta película trata sobre esto sobre esto y esta película trata sobre esto y sobre esto pero al momento de ir película por película me estoy dando cuenta de que muchas son no son iguales pero están siguiendo el mismo formato eso hace que no sean películas buenas no son películas muy buenas pero siguen el mismo formato díganme hablando de documentales aquí hay un documental se llama Grey Gardens que es una cosa maravillosa Grey Gardens habla acerca de una madre y una hija las dos ya ancianas viviendo en una mansión en ruinas en la cual crecieron y que pues obviamente crecieron ahí en su apogeo porque tenían mucho dinero de ahí perdieron todo ese dinero y se y se convirtieron en dos mujeres agorafóbicas agorafóbicas que tienen miedo a los exteriores y se recluyeron en su hogar y llevan tal vez ya como 20 años sin salir de su hogar y tienen una dinámica muy muy compleja porque veanla veanla es una dinámica muy compleja entre la madre y la hija porque porque justamente aquí si están reconociendo toda la historia de vida que estas dos mujeres tienen y como se han influido como han influido mutuamente en la vida de la otra para bien y para mal porque imagínate estar 20 años 15 años encerradas por decisión propia en esta mansión que se está cayendo a pedazos que donde hay como 80 gatos y que hay cuartos que están llenos de excrementos de gatos y ellas viven entre cucarachas en camas todas rotas con ropa toda sucia y ahí seguir juntas es de verdad una exploración de dinámicas familiares súper complejas así que si pueden ver la veanla Grey Gardens si merece muchísimo la pena amor el cifred ah Nebraska Nebraska es una película del 2013 es con Bruce Dern esta es una película no sé si ustedes recordarán yo cuando era niño mis papás tenían una suscripción al a a selecciones Reader's Digest y cuando llegaba a la revista llegaba también un cheque falso que decía cobra este cheque por un millón de dólares pero pues era falso ¿no? pues la historia trata acerca de un hombre que vive en Nebraska y quiere ir a creo que es Nueva York a las oficinas de selecciones a cobrar su cheque por un millón de dólares y toda la película es él y su hijo encerrados en este auto el hijo sabe que el cheque es falso pero el papá está terco en que el cheque es de verdad y por más que la gente les dice que el cheque es falso él quiere ir y quiere cobrarlo porque siente que que ese va a ser pues su salida de la pobreza ¿no? y la película básicamente es este se llaman movie road trips movie road trips significa como de viaje ¿no? películas de viaje los personajes nunca en un coche viajando a algún lado y forzados a interactuarnos con nosotros y me gusta porque justamente muestra esta interacción entre padre e hijo y como al final aun cuando tengan estas ideologías distintas aprenden unos de los otros y se respetan mutuamente ah ok si tienen oportunidad de ver una película que hables sobre Gerontofilia hay bueno hay dos que les quiero recomendar la primera es Harold y Mott es de 1971 ya tiene un ratote Harold y Mott es acerca de una relación entre un chico que creo que tiene 18 años y una mujer que tiene 79 y comienzan una relación de pareja una cosa es humor negro pasan cosas que no les voy a contar pero medio extrañas pero me parece muy interesante porque es muy raro ver en el cine una relación entre personas con una diferencia de edad tan grande y la otra que habla igual sobre Gerontofilia se llama Gerontofilia y es de Bruce LaBruce que es un director que tiene películas muy gore muy gore sangre y muerte por aquí por allá y este es acerca de un enfermero que se enamora de un residente el enfermero tendrá otra vez como 22 años y se enfermera se enamora de este residente que tiene que te gusta 70 y tantos y comienzan un romance y es una cosa ahí todavía más bizarra si nada más pueden ver una vean Harold y Mott si pueden ver ambas véanlas porque la de Bruce LaBruce Gerontofilia también tiene sus buenos momentos ok no está tan buena pero tiene ahí sus chispazos de genialidad uy una más una más antes de que se acabe el tiempo ah esta en la personalidad el más exótico Hotel Marigol es acerca de un grupo de ingleses jubilados que se van a vivir a un hotel en la India porque se los venden como el lugar más lujoso para pasar la vejez y entonces todos llegan y se dan cuenta de que el hotel está casi casi destruido pero pues ya están ahí así que comienzan a echarlo a andar los mayores aprenden a vivir en la India hay interacciones entre ellos algunos se caen bien otros se caen mal algunos se enamoran otros se enamoran de gente de por allá y está muy bien pero le ocurre lo mismo que a Cocoon es tanta gente que todos los personajes son una sola cosa ¿no? esta señora es la romántica aventurera que le gusta el sexo y este señor es el es el 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 porque se le murió la esposa el deprimido porque se le murió la esposa o sea está muy buena si tienen oportunidad vean también la parte 2 porque hay ya que conoces a los personajes ahora sí ya puedes profundizar en sus historias ¿bien? así que nos llevamos uy nos llevamos muchas recomendaciones de cine y vamos a hacer más exploración de cine ¿les gustó este formato para para las películas de cine? yo o sea yo no venía de nuevo con expectativas más que hablar de películas y creo que lo estamos haciendo pero díganme ustedes si quieren que sea más hablar película por película o si quieren que hagamos este gran este gran análisis de cómo se muestran a los mayores en el cine déjenme un comentario cuéntenme y y pues nos vemos mañana con más temas de gerontología díganme también de qué otros temas quieren que hablemos hay mucho de dónde cortar en temas de personas mayores va suscríbanse a nuestras redes sociales facebook twitter instagram a youtube ahí pueden ver todos los videos incluyendo estas transmisiones en vivo que estamos subiendo todas al canal de youtube y si estén sus posibilidades apóyennos en paypal con lo que ustedes gusten todo nos ayuda a seguir haciendo más videos y más contenido exclusivo para ustedes ok muchas gracias por acompañarme una noche más en bienvejecer en cuarentena vamos a seguir aprendiendo vamos a mantenernos fuertes y vamos a seguir creando esta comunidad que es muy importante en estos momentos así que muchas gracias de nuevo por tu nueva parte yo soy Arturo Arcos de Bienvejecer nos vemos el día de mañana con más información sobre vejez envejecimiento personas mayores y todo lo relacionado al mundo de la gerontología que pasen buenas noches la vez en las manos y manténganse a salvo hasta la próxima